Alejandro Santillán, gerente de marca del Grupo Maveza. Alejandro, un gusto tenerte en estos micrófonos. Maveza, sin duda, es líder en venta de vehículos eléctricos en Ecuador, pero lo más importante es su contribución para reducir la huella ambiental. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí en su programa. Así es, y en efecto, vamos a hablar un poco del Grupo Maveza, pero más importante, vamos a hablar sobre lo que es la electromovilidad, lo que significa la electromovilidad en el Ecuador. Y esto nace, pues, de un interés que tiene el planeta entero en reducir las emisiones y en no sobrepasar ese 1.5 grados que nos afecta tanto, ahora lo vemos en inundaciones, en sequías, etcétera, etcétera, con el calentamiento global. Para que tengan una idea, ese transporte justamente al cual nosotros nos referimos y nosotros somos artífices y somos parte de este negocio, es, pues, el responsable del 21% de liberaciones de CO2 en el mundo. Si lo trasladamos de eso hacia Latinoamérica, pues, ese transporte es responsable del 35% de emisiones y tenemos ciudades muy contaminadas con tal vez la peor calidad de aire o entre las peores calidades de aire del mundo, como son México, Otá, Sao Paulo, Lima, Santiago, etcétera. En el Ecuador estamos recién naciendo en este, estamos dando nuestros primeros pasos en el tema de la electromovilidad y nosotros, pues, somos un actor muy importante y ya vamos a ver cómo nosotros hacemos el aporto. ¿Qué modelos tienen de venta en Ecuador? Sí, mira, nosotros tenemos una gama de modelos, ahora estamos comenzando con un SUV, un SUV de la marca Skywell que tiene 500 kilómetros. Lo que vemos en la pantalla, lo que estamos en Vito TVO, Canal 15, Canal 709, ven el modelo del Skywell y también los que nos ven en los medios digitales. Justamente, justamente, este es el Skywell ET5, es un vehículo que tiene una autonomía muy amplia, 520 kilómetros de autonomía y te cuento que fue el primer vehículo, el vehículo número uno de ventas del Ecuador durante el 2022, ¿sí? Esto es muy importante, es un universo muy pequeño de vehículos los que se venden en el Ecuador, son apenas 450 vehículos y nosotros tenemos e hicimos el 20% de ese mercado con ese vehículo. Se vienen nuevas sorpresas, se vienen nuevas cosas, se vienen nuevos modelos que estarán acompañándonos, no solo en la gama SUV, sino también en los otros vehículos, como son camiones eléctricos, tenemos buses eléctricos. ¿Ya de venta aquí? Tenemos ya homologados, estamos ya con un plan justamente para hacer el recambio tan necesario, porque Ecuador tiene un plan a futuro y es justamente cambiar y que para el 2040 el 70, 60, 70% de los vehículos en general sea eléctrico. Para eso vamos paso a paso y justamente tenemos una meta empezando a corto plazo en el 2025 para que el 3% de los vehículos se vuelva eléctrico. Esto es algo que realmente encierra una serie de compromisos de todos y nosotros como Grupo Anabes estamos poniendo la primera piedrita, digamos, para que esto sucede, esto pase, enfocándonos muchísimo en este tema de la electromovilidad, que va acompañado de justamente reducir ese impacto alineado a los objetivos, a los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable que las Naciones Unidas impuso, o estudió en el 2015 y se trazó un objetivo hacia el 2030. Tengo un amigo que tiene un Skywall, está encantado. ¿Cuál es la autonomía del Skywall? El Skywall tiene una autonomía de 520 kilómetros, eso hace que realmente alcancemos una distancia considerable entre los puntos a donde queremos viajar y ahí va un tema y es justamente el tema que la electromovilidad necesita de una red, de una infraestructura de carga, ¿sí? Entonces nosotros como Grupo Anabes tenemos ya desarrollados algunos puntos con electrolineras para nuestros clientes y estamos desarrollando. ¿Los puntos son privados de...? Son para nuestros usuarios del grupo, ¿sí? Son para las personas que compren justamente nuestro producto. Entonces tenemos 30 puntos a nivel nacional y en 20 de ellos vamos a poner en un futuro cercano, estamos hablando de aquí a seis meses, puntos de carga para todos nuestros clientes. Además de eso, estamos desarrollando una que va a ser una, estamos por lanzar una ruta que se llama la ruta Skywall. Esta ruta Skywall nos permitirá viajar a distintos lugares porque vamos a poner electrolineras en lugares estratégicos del Ecuador. Por ejemplo, para ir a Guayaquil-Manta. Para ir a Guayaquil-Manta vamos a tener... Guayaquil-Quito, Guayaquil-Cuenca. Vamos a tener algunos puntos de carga. Estupendo. En lugares estratégicos y con el apoyo justamente de actores en el área turística para así impulsar el turismo y la... Eso me parece fantástico. Ahora, ¿crees que en nuestro país la transición hacia los vehículos eléctricos se está dando de forma acelerada? Ha crecido muchísimo, sin embargo, esto tiene que ver con un tema de justamente esta red y esta infraestructura de carga. Sin eso, no puede crecer mayormente porque es una de las principales objeciones de los clientes, el justamente no tener cómo viajar, ¿sí? Entonces, justamente y pensando en eso, es que nosotros desarrollamos esta infraestructura de carga para que fomentar la comercialización, la venta y el apoyo justamente del transporte sustentable. Ahora, es una maravilla. Yo tengo un carro eléctrico. Es una maravilla tener un carro eléctrico. Los mantenimientos son cada 15.000, 20.000 kilómetros. No sé, el de Skywell. También, bueno, el costo de la gasolina ya no tienes que tanquear. Y la carga eléctrica es, tienes un medidor que te lo conecta a Senel y tienes una carga diferenciada. O sea, yo estoy contentísimo con tener un carro eléctrico. O sea, yo quisiera que ya los ecuatorianos vayamos migrando a un carro eléctrico. Esa justamente es la idea y tiene todas estas ventajas que tú has nombrado. Entonces, tenemos un medidor que lo ponen las empresas eléctricas, en donde justamente tenemos una tarifa diferenciada, dependiendo de los horarios, desde 5 centavos el kilowatt. ¿Qué implica esto? Implica que, pues, digamos, tanquear o cargar el completo de un Skywell, por ejemplo, nos salen alrededor de unos 5 dólares. versus cuánto nos cuesta tanquear un vehículo con gasolina extra, 30, 40 dólares. Entonces, estamos hablando de una diferencia de más o menos que llega a ser el 10%. Ya, y si bien esta autonomía es de 500 y pico de kilómetros en un manejo diario, si es que no voy a carretera, simplemente trabajo dentro de la ciudad, más o menos, ¿qué autonomía tiene esa carga? Para tener de un trabajo normal, sin exageraciones, algo de transportación. Muy importante justamente esa pregunta, porque la carga, la capacidad y la autonomía depende justamente de muchos factores. Hay muchas variables que involucran cuánto vas a tener de autonomía. Si es que, por ejemplo, estás tú en un descenso, se activa el freno regenerativo de energía y, pues, en vez de gastar energía, empiezas a recuperar energía. Entonces, vas a tener una mayor autonomía. Así mismo, si ponemos el ejemplo inverso, en una subida, pues, lo que vas a tener es una reducción más acelerada de esa energía. Tiene sentido. Pero, en el cálculo de ustedes, ¿esa carga pudiera durar 3 días, 4 días, 5 días? A un uso normal de un vehículo, más o menos 10 días. Eso es lo que más o menos las personas recorren. Más o menos una persona que puede recorrer unos 25 kilómetros diarios, en 10 días hace 250 kilómetros. Digamos que ahí le tendría que cargar. No va a estar al 0. Sí, obviamente. Si no, va a estar a un 30, 40 por ciento. Y, pues, eso ya le va a durar otros 10 días. Y aquí en Guayaquil, ¿dónde se pueden cargar los Skywall? ¿Cuántas electrónicas tenemos? Nosotros, nosotros ahora, en Guayaquil, tenemos en nuestros puntos, tenemos en el punto de venta del grupo Mavesa. Y lo que hacemos nosotros es, pues, entregamos a cada usuario con el vehículo un cargador, que lo instalamos en la casa del usuario. Entonces, realmente... ¿A gratuitamente? ¿Eso no le cuesta al... Viene incluido como un servicio y parte de la venta del vehículo. Perfecto. Entonces, digamos que tenemos una serie de cargadores regados individualmente en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, en las ciudades donde hemos vendido realmente los vehículos. Y otra pregunta, ¿cuánto...? Si supongamos que esté bastante descargado el vehículo, ¿cuánto...? Lo recomendable, me imagino, es ponerlo en la noche para que cargue durante el día, durante la noche, y poderse uno ir al trabajo en la mañana. ¿Cuánto es la carga...? Así es. Mira, la carga va a depender del cargador. El cargador con el que nosotros entregamos el vehículo es un cargador de 7.7 kilowatts. Y eso hace que por el tamaño de batería se carguen aproximadamente entre 8 y 10 horas. Ya. Eso implica que, como tú dices, vas a dejarle en la noche cargando cada 10 días y pues vas a tener la carga el siguiente día al 100%. Ya. No hay ningún problema. El carro no es que tiene que salir siempre lleno de... Como decimos... O sea, si no alcanzo a cubrir el 100% pues y tengo que salir corriendo una diligencia. No es que tengo que esperar la carga, sino que eso es para que las personas nos escuchen. Sí. Que no es que tengo que dejar cargado para que el carro funcione, ¿no? Excelente, excelente documentario. Y mira, no es necesario eso. Es como tener un carro con combustible a la mitad de tanque. Simplemente sabes que tienes la mitad... De autonomía. De autonomía con la batería. Perfecto. Y en la propuesta de ustedes, ¿cuándo pensarían? Porque estuve viendo ahí las imágenes de los vehículos ya de transporte de 3.5, etc. Estoy viendo ya que exactamente los camiones de carga. ¿Cuánto crees que esto pudiera ya estar en el mercado o esto todavía... O buses que nos habías comentado? Nosotros ya tenemos esta oferta del vehículo que tú estás viendo del camión. Es un camión que ya hemos empezado a comercializarlo. Y pues los buses también estamos en un plan. Tenemos tres tipos de buses. Tenemos un bus de turismo. Un bus de turismo de lujo de 8 metros. Tenemos uno de turismo institucional de 9 metros. Y pues tenemos el bus urbano de 12 metros que estamos ahí en algunos procesos para poder colocarlo. La idea es que justamente contribuir a través de este tipo de beneficio social hacia la ciudad con energía sostenible. ¿Y la homologación de estos productos tienen que pasar, me imagino, por alguna autorización gubernamental o no? Pasan. Pasan por los estándares mínimos, digamos, de seguridad. Y eso es justamente parte de la homologación. El traerlo con todas las cualidades técnicas de seguridad activa, seguridad pasiva. Y de esa forma poder comercializarlos en el Ecuador. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por tu intervención. Estás, Alejandro, como siempre invitado. Esta es tu casa. Yo creo que ha sido muy clarificador la explicación que nos has dado. Es importantísimo este cambio de matriz de hidrocarburos a electricidad. Creo que la ciudadanía, el país, lo necesita. Y creo que esta planificación que ustedes están haciendo, no solamente en el campo recreativo, en el campo de los vehículos ligeros, sino también en la transportación pública que es tan necesaria. Y en la carga, creo que son señales de, son buenas vibras que le están dando al país. Muchísimas gracias. Y ojalá, pues, podamos tenerte nuevamente por acá en Radio Centro. No, muchísimas gracias a ustedes y solo extender la invitación a todas las personas que nos están escuchando e invitarles a que prueben nuestros vehículos. La experiencia de manejar un vehículo eléctrico es diferente, entonces les invitamos a que prueben. Muchísimas gracias a todos.